Tres, dos, uno, ¡pum! Otro episodio aquí de Francamente Franco. Estoy aquí con el invitado posiblemente más popular que he tenido aquí en el programa. Coño, mano, te estaba diciendo ahora mismo, antes de empezar, que fuiste una de las primeras personas que seguí en Twitter y yo definitivamente no era el único porque te has dado a conocer bien, cabrón, en las redes. Estoy hablando de Alexis Zárraga, acá Maceta Minofén. Dímelo. Pero para la... En verdad, no sé ni por qué te voy a hacer esta pregunta. Usualmente empiezo dejándola al invitado, pues que dé un poquito de su trasfondo. ¿Quién es? ¿Qué es lo que hace? Pero yo estoy seguro que ya la gente sabe, pero para esos dos o tres huelebichos que quizás no, pues explícales quién es Alexis, acá Maceta Minofén. ¿Cómo, diablo? Nunca me habían hecho esa pregunta. ¿No? No, mano, porque es que no sé ni cómo explicarla. Es que en verdad la pregunta empezó porque yo soy una persona un poquito insegura y pues me da miedo yo dar la explicación y decir algo mal o como que no tener exacta... No, no, porque eso no está mal. No tener exactamente como que todos los facts como son. No es que nunca los vas a tener todos, ¿sabes? Pero para mí entender, tú eres un escritor. Sí. Tú eres una personalidad en las redes sociales, ¿verdad? Pues haces como comentario, pero comentario en forma comédica slash satírica. Sí. Como tú haces comentario acerca de la sociedad, es de escondido detrás de un chiste. Sí. Usualmente, ¿verdad? Sí, usualmente, ajá. Pero pues también sé que has escrito como en blogs. Sí. Has contribuido para publicaciones nacionales. Sí, sí. Y pues sí, ¿ahora mismo qué estás haciendo? Estoy... sigo escribiendo. Ok. Trabajo, hago cosas en publicidad. Sigo escribiendo para medios. Tengo la página allí, que es la cura. Ok. Este... pero sí, en lo profesional, sí. Hago cosas en publicidad y escribo para medios. ¿Y cómo empezó toda esta vuelta? ¿Cómo empezó, o sea, tú... ¿Cómo entraste a todo lo que es el mundo de las redes sociales y la escritura? 2000... Diablo, ¿no? A la escritura. A la escritura de Chamaquito ya escribía. Digo, empezar a desenvolverte... Exacto, como que en el internet o lo que sea. Ok, el internet, bien para atrás. Yo tengo 35 años. Ok. Cuando yo empecé a los 19, eran los foros. Los foros eran... Era esta red social donde se ponían diferentes temas y tú hablabas. Como un Reddit, pero antiguo. Ajá, pero yo creo que más bonito y todo, porque Reddit yo nunca he entendido bien. Reddit es tan simple que es complicado. Yo nunca ni he tratado, me intimida. Sí, mano, pues la cosa es que había un tema y tú te metías y opinabas de... Era literalmente para eso, era una página dedicada a temas. Para mi opinión, vamos, te metiste a un foro, que el foro era musical, pues van a hablar de la música. Hay un foro político, pues esta cosa. Pues yo empecé en unos foros que se llamaba Aposento. Aposento. Aposento.com en ese tiempo. Ok. Entonces, eso era... Si tú creías que Twitter en el 2009 era lo loco, Aposento estaba cabrón. Porque tiene todo el mundo anónimo y se... Dentro de este foro se creaban unos personajes. Ah, no, y eran como los cromañones cuando descubrieron el fuego. Era como, ¿qué es esto del internet? Y yo puedo escribir en el teclado y lo publico. Puedo decirle esta cosa. Sí. Pues fueron, en ese tiempo se hacían personajes. Porque era tanto el anonimato que para resaltar tenías que ser un personaje. Ok. Entonces yo empecé a ver eso. Empecé a ver toda esta cosa y me metí y creé el personaje. Más etaminofén. Más etaminofén. Desde el principio. Sí, pero entonces al principio era... Yo jugaba con una imagen de José Luis Rodríguez, que es un cantante latinoamericano, un doño. Entonces lo ponía el personaje bien machista. ¿De verdad? Sí, sí, para que la gente... Era decir cosas que la gente se molestara para que me atacaran. Porque esa era la forma de llamar la atención. Ok. De ahí entro en otro foro que se llamaba Melao. MelaoMelao.com. De MelaoMelao.com paso a Letrina. Y fue en todo este proceso en que los foros ya estaban muriendo también. Porque los foros vienen desde hace... No... Tarde... Noventa y pico, vamos. Wow. El comienzo del internet ellos vinieron los foros porque era la cosa más arcaica que existía. Para tú opinar. Ok. Pues la cosa es que en Letrina, estaba cambiando ya a blog, estaba este chamaco que se llamaba Gasostar que me dio la oportunidad y me dijo, cabrón, tú quieres escribir. Porque en los foros, dentro de los foros ya yo hacía historia. ¿De verdad? Sí, ya empecé a escribir. Y aún dentro de estos foros había como... Diablo, ahí llegó Mazzetta Minofren. Sí, porque tú pones a hacer un tema. Vamos, estaban estos temas ya estipulados, pero tú pones a hacer un tema. Ok. Eso es lo que ahora también Twitter lo tiene, es el thread. Pero que habían celebridades dentro de estos foros. Ajá, sí, sí. Habían gente que eran más populares que otros. Sí, 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 cabrón. Era... Era como un Game of Thrones. Sí, era esa misma cosa. Era un Game of Thrones. Exacto. Pues, ya yo, como ya empecé a escribir, aprovechándome de eso, Gasostar viene y me invita a escribir al blog. Exacto. Que él tenía un blog que se llamaba... La Letrina. Se llama... ¿Existe todavía? Creo que se acabó ya. Ya estamos... Vamos a recuperarlo. Ok. Porque no se puede perder esa historia. Puede ser un blog. La Letrina. La Letrina. Entonces, ahí empiezo a escribir y eran hacer artículos... Eran columnas, vamos. Ok. Pero nosotros... Ficticia o... No, qué sé yo. Tú puedes hacer desde un cuento hasta una columna de un tema de la semana que tú querías hablar. ¿Pero era comentario verídico o todavía tenías el personaje este como medio satírico, machista? No, porque uno usaba... Podías usar un personaje para escribir de un point of view o podías hacer un... ¿Cómo es que se llama este nombre? Un... ¿Alter ego? No, no. Cuando te cambias el nombre, este... Un seudónimo. Un seudónimo, exacto. Estaban los seudónimos y estaban los personajes. Entonces, tú escribías de acuerdo al personaje o... Yo siento que yo hice con... Yo empecé con un personaje, pero terminé usando macetaminofén como un seudónimo. Así que dentro del blog tú tenías varios personajes que puede que esta columna le escribió... No, yo creo que maduró. Poco a poco yo empecé escribiendo como personaje, pero con el tiempo yo dije... Coño, la gente reacciona bien a lo que yo estoy escribiendo. Ok. So, yo puedo meterle un chispito más de lo que realmente yo pienso a ciertos temas y no tener que usar la base del personaje. So, del personaje cambió al seudónimo. Ok. Entonces, eventualmente macetaminofén era yo, soy yo. Sí. O sea, escribiendo bajo este seudónimo, pero lo que yo sé de Zumbago es que yo estoy vacilando, vamos. Claro. Es que también la gente, el humor negro en Puerto Rico está bien... siempre está bien jodido. Sí. Porque la gente también no lo entiende. Yo puedo decir un comentario que se escuche... O sea, que hay verdades que todo el mundo piensa... Lo cogen bien literal. Mano, hay verdades que todo el mundo piensa y nadie se atreve a decir. Entonces, uno viene a la Zumba y le añade algo más dark y la gente se escandaliza. Cojones, ¿no? Todo el mundo lo pensó. Pasa que no se atreve a decirlo. Entonces, pues yo así, yo siempre he hecho eso. He utilizado el humor negro para decir cosas. Y la gente dice, no, ese es el personaje. No, no, estoy usando humor negro. Esto es una exageración. Exacto. O sea, uno está usando la... No es que yo pienso cosas malas, estoy exagerando algo. Uno está usando la exageración para resaltar lo idiótico, lo estúpido que es algo. Exacto. Que es lo que hace mucha gente, lo hacen hasta en el teatro breve, por ahí, los panas ahí, lo hace Saturday Night Live. Que uno está haciendo una representación exagerada de algo para que uno se dé cuenta de lo ridículo que es la realidad. Exacto. Eso es. Pero Puerto Rico todavía no, 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 no toman esto. Y esto es una conversación que yo he tenido antes, que aquí la comedia y el humor es un humor como relativamente simple. Sí, es infantil. Es bien infantil. Son como personajes así como medio infantiles. Son como hombres vestidos de doñitas o marionetas o son como cosas así. Tradicionalmente lo que ha dominado la televisión y lo que es la comedia local. Pero que yo creo que ahora con las redes sociales y esta nueva generación, yo creo que el humor que tú estás usando, y por eso yo estoy seguro que pegaste, cada vez más y más se va a convertir popular y la norma, pienso yo. Yo creo que yo en un tiempo sí eso pasó porque la gente estaba buscando a alguien que dijera cosas fuertes. Digo no, y lo bello que tú haces. Pero ahora no. Ahora desde... ¿No? No. Desde un 2013 hacia acá, lo políticamente correcto ha inundado la cosa. Ahora es más difícil. ¿Y tú has tenido que alterar tu comentario? Yo tuve un tiempo... O sea, modificar cómo te expresas. Sí, mira, mano, yo estuve un tiempo que hice lo peor que puede hacer cualquier escritor y cualquier persona, vamos, la autocensura. Porque es preocupar... ¿Cómo yo no caigo en candela? ¿Cómo yo digo esto sin que me ataquen? Es que la gente te va a atacar, no importa. Y la gente igual va a llegar a las percepciones de ti, va a llegar a las conclusiones de ti que no son ciertas. Y te van a atacar porque sí. So, tú dile la que hay. El que se vaya a encojone, el que se encojone. Pero dile la que hay. Pero yo pasé un proceso en que no me atreví a decir ciertas cosas y me cohibí, mano, escribiendo. Yo decía, diablo, ajá, escribí esta cosa. Este no eres tú, cabrón. ¿Qué temas... Diferente. ¿Qué temas en esa época, qué temas que eran los principales que tú como que dijiste, pero para el carajo, estas cosas ni las toco dentro de este periodo de autocensura? En aquel tiempo, es que yo me autocensuré bastante, mano. Política. Política yo creo que fue el main, porque la gente todavía... O sea, en Puerto Rico, la política es... Lo cogen bien en serio. Lo cogen bien en serio, mano, y... Es vida o muerte, mano, que tú estás bromeando al respecto. A mí me encojona porque tú tienes una persona, tú tienes un artista, y ya yo lo había expresado, la política ya vence el arte que puede hacer esa persona. Tienes a... Ahorita lo hablamos, que tienes a Michael Jordan. Si Michael Jordan fuera boricua, viene y le preguntas qué es Michael Jordan. Le dan si PNP, estadista, o... Estadista popular o independentista. Entonces, según la respuesta que dé, es que tú vas a decir si el tipo está cabrón o no está cabrón. ¡No! El tipo es el duro. ¿Por qué lo político influye más que lo que la persona puede hacer? ¿Sabes? Cuando en realidad, la opinión política de uno, por lo general, o sea, a menos si eres político y estás bien envuelto en ese mundo ya como profesión, quizás esto sea distinto, pero por lo general, en verdad, ¿cuánto impactan nuestras creencias políticas en nuestro día a día? No es como si yo estoy caminando por ahí como PNP, soy independentista, soy estadista, soy esto, ¿no? Yo en el día a día, cuando yo estoy interactuando con alguien, eso no es un filtro a través del cual yo me comunico. Como que yo, no sé, yo soy humano primero y pues sí, tengo mis creencias, pero igual me gustan los hamburgers, me gustan las cervezas. Pero en la red sí predomina esa mentalidad de qué tú eres antes de qué tú haces. No, la gente lo usa como su identificador. Es como, mira, pues yo soy PNP y eso es casi como quién uno es. Yo soy PNP, tu trabajo, esas son como las dos cosas, tu creencia política, tu trabajo, tu color de piel y tu género. Yo diría que son las cuatro cosas que son como que todo el mundo se identifica con esas cuatro cosas. Pero yo creo que está medio pendejo. Sí, no, yo creo que está pendejísimo. Mira, hermano, hace, yo creo que fue 2012, porque 2012 fue que ganó García Padilla. Mar Anthony salió en una presentación ahí del PNP, que para ese tiempo estaba Fortuño, que estaba corriendo para la reelección, que perdió con AGP, con García Padilla. Este, pues salió un video de Mar Anthony. Mar Anthony es el nene lindo de Puerto Rico, todo el mundo siempre lo quería. El tipo que hizo, o sea, el que hizo, no, el que cogió a preciosa. Popularizó, pero... Popularizó, o sea, la llevó a otro nivel preciosa, la puso bien cabrona. Pues entonces ya la gente está diciendo, ah, este tipo es PNP. Y ya lo cabrón que era Mar Anthony se jodió porque él es PNP. Y él, no, mira, este tipo hace cosas bien duras. Él tiene una ideología, todo el mundo tiene una ideología, pero eso cambia lo brutal que se ha hecho. Lo mismo pasó con Luis Manuel, con lo de la Junta. Lo estábamos hablando antes de empezar y a mí me parece tan y tan y tan ridículo porque yo considero, pues Luis Manuel Miranda, como te estaba diciendo, en mi opinión, pues es una persona que nació en Nueva York, él se crió en la cultura americana, así que eso es... Su perspectiva está formada mayormente por una crianza americana. O sea, pues sí, tiene padres puertorriqueños, pero si en verdad no vives aquí por un periodo prolongado, especialmente en tu crianza, pues es difícil tener esa perspectiva que tú y yo tenemos. Y esa atadura, bien cabrón a la isla. Pero aún así, mano... Bueno, no estaba aquí, no estaba... Exacto. Digo, venía a parles de veranos, pero aún así es una persona, mano, que ha sacado de su tiempo para traer la mejor obra del mundo aquí a Puerto Rico con el fin de recaudar posiblemente 15 millones de dólares para la arte. Y eso es nada más que el dinero, porque yo no me puedo ni imaginar, en cuestión de ojos, cuánta gente americana o que lo siga a él, porque él tiene una plataforma enorme, ahora va a venir a Puerto Rico y se va a tirar por el zipline que Jimmy Fallon se tiró, o van a querer venir al Centro Bella Arte, o simplemente venir a la playa y vacilar aquí en Puerto Rico. Que cualquier creencia política o si no está tan bien educado acerca de la Junta, eso para mí es nulo. Sí, sí. Es irrelevante. Pero va a mucha gente y no, mano. Va a mucha gente y eso está cabrón. O sea, no sea un pendejo. No entiendo. Lo que pasa es que hoy día también vivimos en una sociedad que yo me imagino que tú lo experimentas todos los días o lo sientes todos los días, que le llaman en inglés este el término outrage culture. Estamos, o sea, son manadas de gente y estamos todo el mundo, somos como una, estamos buscando el próximo. ¿Con quién nos vamos a encojonar hoy? Sí. Son manadas de gente. ¿A quién vamos a cancelar hoy? Yo digo los siempre indignados. Los siempre indignados. Son los zombies de la indignación. Puñeta. Que se están buscando para dónde es que van a coger para molestarse. No, y hoy día ya no es que se van a molestar nada más. Es que se van a molestar y quieres que te voten, después quieren, o sea, que tú casi como que te tengas que mudar del país. Cabrón, a mí me pasó. Yo una vez escribí un post en Facebook, un post de mierda, que era, yo me había bajado de, o sea, yo me había estacionado donde yo vivo, hay un estacionamiento dentro del condominio. Yo me jodí. Mi esposa es la que se estaciona dentro del condominio. Pues yo me buscaba afuera. Pues yo estaba caminando, y entonces estoy ahí literalmente brincando cacas de perro. Entonces yo vengo, escribo y hago como que coño, si tú tienes un perro, digo, yo no tengo perro, yo no soy animal lover ni nada por el estilo, pero yo creo. Pero lo respeta. No, pero yo creo que si yo tengo un perro y lo llevo a hacer sin necesidad, porque el perrito tiene que ir, pues yo creo que tengo que recogerlo, que el perrito mío dejó. Ese es tu fucking responsabilidad. Esa es mi mentalidad. Sí. Si no, eso es casi daño a la propiedad. Exacto, porque lo está eventual. Si yo, hay un perrito que hizo eso, el otro hace eso, y cuando vienes a ver, tienes un cagajero literalmente. Pues entonces yo vine a escribir y como, coño, está cabrón esto, y lo puse, lo hice lo más satírico posible, pero era una indignación, estaba molesto, porque yo, es afear tu comunidad, vamos. ¿Te recuerdas de qué fue? Sí, de un perro. Pero ¿cuál fue el tuit? O sea, ¿qué fue lo que dijiste? No, no, yo hice un post en Facebook, que fue más construido. Entonces yo al final vine y puse que la próxima vez que viera a alguien por ahí haciendo y no recogía la caga del perro, le iba a meter una pata al dueño y al perro también. Saber lo que cogieron, ¿verdad? Que yo era un golpeador de perro. Ay, vete pa'l carajo. Y empezaron a llamar a el periódico donde yo trabajaba, donde todavía trabajo, pero freelance. Freelanceando, pero antes estaba full allí. Ok. Luego empezaron a llamar y no llamaron para hablar conmigo, llamaron al departamento de venta. Y de momento se formó un revolú. Entonces yo llevo en ese trabajo como un mes. Ajá. Un mes. en mi ciclera, no he pasado la probatoria. Y hay un revolú porque hay un montón de gente peleando porque yo maltrato perro. Carla Capali, que es como la niña símbolo del maltrato animal. Y se empezó a escribir, bueno, un revolú. O sea, la gente simplemente cogió la línea de que no iba a meter una pata al perro. O sea, no cogieron todo lo demás que yo estaba diciendo. Mira, recogen la mierda del perro. No cogieron eso, que es lógico. Sí. Cogieron la otra cosa. Sí, sí. Y eso estuvo fuerte, papo. Estuvo fuerte. Pero define fuerte. Porque ya obviamente tú tienes un montón de seguidores. Están diciendo que lo voten y están metidos. ¿Y qué hizo el trabajo? No, no, me dejaron porque vamos, fue difícil en ese momento. Sí, y tú estabas empezando. Yo estoy empezando también. Este, pero, ajá, hay una gente haciéndole presión a un medio para que me saquen por este comentario que yo hice. So, la gente quiere que, ellos cogieron esta línea y ya yo tengo que perder mi trabajo, ya volví a fuck mi familia, como yo la mantengo, fuck, que se joda, que él se quede en el desempleo. O sea, ¿me entiendes? Por un simple comentario que tú cogiste de toda una verdad que yo dije. Sí. O sea, cogieron el cherry picking full para querer sacar a alguien y esto, esto ha pasado. Esto es lo que está pasando ahora. Ahora viene la gente y hace, no, tiene que perder el trabajo. Como que el pago por tú decir algo que no le gusta a la gente es tú perder tu trabajo. Sí. Eso está cabrón. Ya no hay, se ha perdido como lo que es la discusión. Se ha perdido lo que es, mira, mano, ok, pues está en desacuerdo, pues vamos quizás a hablarlo, vamos a dialogarlo y nadie tiene que perder su trabajo. No hay necesidad aquí de cancelar a nadie. Sí. Pero ok, dame tu punto de vista y yo me voy a explicar porque en tu caso, o sea, qué estupidez, qué fucking estupidez que la gente lo interprete de esa manera. Y ahora tú estabas claramente pues haciendo, volviendo a lo mismo, una exageración para probar tu punto de que puñuetas recojan las mierdas de los perros. ¿Y en qué momento fue que tú realizaste como, diablo, yo tengo una plataforma bien grande, como la primera vez que te ocurrió algo así o que puede haber sido positivo, pero que tú dijiste como, diablo, lo que yo digo, le llega a la gente y si digo algo que quizás la gente se va a encojonar. Me había pasado primero en Twitter que era que decía cosas y se volaban bastante. Yo creo que me di cuenta full en 2012 que yo tuve un, yo escribí algo ahí de, yo hice un tweet y vino alguien lo cogió de, lo sacó de proporción. Ok. Este, yo me estaba burlando, yo estaba haciendo como si fueran unos tweets de Topima Mary. Yo estaba imitando a Topima Mary. ¿Quién es ese? El esposo de Llega Landita Monge, el que antes salía en Lo Sé, Lo Sé Todo. Lo Sé Todo. Este, que él era un comentarista social, este, antes de eso era un productor súper exitoso, que fue productor de Ricardo Montané, o sea, Topi en Lo Sé. De música. Sí, sí, sí. Ok. Este, pero de, productor no, ¿cómo es que se llama? Él hace eventos y manejaba carreras. Sí, productor. Sí, sí, sí. Pues la cosa es que, productor de evento, pero. Él bien, él siempre fue bien, bien mamabicho. Y decía las cosas como las veía, pero, pues, él tuvo un problema. Grisel Mameri se enseña los senos en la fiesta de la calle de San Sebastián. Wow, no me recuerdo de eso. 2012. Este, Grisel Mameri enseña los senos. Ella trabajaba para el Canal 6. ¿Y por qué los enseñó? Como que de un momento eufórico. Fue que otro pana le bajó la camisa. Ah, sin querer. Como un Janet Jackson. Fue el Brasile, ajá. Ah, el Brasile. Eso como con, y flachó, pero no flachó. Y realmente no fue ella, fue un pana. Flachó otra pieza de ropa. Exacto, enseñó a los brasileños de vieja. Y sí, porque eran de vieja. Estaban feos, estaban feos, de unos brasileños feos. Pues, este, la botan de WPR por esa acción. ¿Por eso? Sí. Sí, porque es el canal del Estado y el Estado tiene que ser pulcro y W Senado. No, no para ir descarrilando el punto, pero WPR está cerrando algo. La quieren privatizar, le quieren, había un revolución ahí. Ok, pues, ajá. Pues la cosa es que la sacan a ella, viene Topi en América, su hermano, empieza a tirarle tweets al presidente de WPR de ese tiempo. Ok. Yo me pongo a imitar a Topi y hacer Topi tweets que eran bien malos. Entonces, escribí algo de este tipo que tenía una mano corta y yo le puse Nemo. Le escribí como que, pero era imitando a Topi, como que Topi dijo esto, ni como que, fucking Nemo. O sea, como que bien, bien bully. Topi era bien bully. Él era bien bully. Ah, no, yo, yo, yo personificando, yo, yo, yo parodiando a Topi, tu versión de Topi. yo parodiando a Topi, ajá, escribo esta cosa y vienen, cogieron ese tweet y, y lo sacaron de proporción. Diablo. Cabrón, y yo estaba entrando en un periódico para ese tiempo y yo llevaba como dos semanas. y qué jodienda que te pasa cuando estás empezando para colgar los trabajos. Siempre, siempre, siempre yo meto las patas al principio, alante. Cada vez que yo acabo un empleo en medio así, yo hago, coño, qué buena fue la vida conmigo porque el saque ya estaba botado. Por lo menos saben con lo que están bregando de toque. y chécate esto, siempre que yo empecé un trabajo, hago un problema porque en el último trabajo que tuve, yo empecé el lunes y miércoles llegó María. Cabrón. Y estuve como dos semanas sin trabajo. Un desastre, un desastre. Lo que tienes que hacer es no empezar ningún trabajo. Yo tengo que hacer mi trabajo, tengo que hacer mi trabajo porque si no, si me meto a algo, siempre se jode. Pues anyway, pues la cosa es que cogieron este tweet y lo sacaron de proporción, hicieron un video, vino este tipo, de los medios también. Bien serio, con un traje, con un suit. Religioso, religioso, mira este burlándose de la gente impedida y se formó un revolu. Entonces vino Jay Fonseca que yo me vacilaba a Jay antes en Twitter y él parece que tenía esa pullita y cuando yo... O sea que estaba encojonado tú dices. Estaba encojonado y una vez yo vine y le tiré una columna que escribí y yo le tiré un papelón que hizo Jay. No tiré, no es que lo odie ni nada por el estilo, jamás y nunca es pana, pero él hizo algo mal, pues yo tengo que decir, mira, a mi punto de vista es que tú hiciste esto mal. Sí. Pues la cosa es que viene él y lo dijo en la sección que él tenía en el circo. Ok. El programa de la mega este que tiene Funky Gangster. Claro. Pues obviamente sale en el circo. Yo estaba, loco, yo vivía en Ponce y yo iba de camino para San Juan para trabajar. Yo estoy comprando un sándwich en una panadería y a la misma vez estoy escuchando. El circo. Sí, cabrón. Entonces dice, no, él es un personaje sin saber que iban a hablar de ti. Sin saber nada, nada, nada. Él es un personaje de las redes que está en todo y yo estoy escuchando mientras estoy comprando la comida, escuchando que están hablando de ese tweet que yo tiré y yo dije, esto se jodió, me vas a botar. Pues hubo una presión, loco, empezó a llamar gente y para que me sacaran porque yo era, yo, como alguien, siempre se tiran esta cosa, como alguien que opina si puede estar en los medios, que el carajo la gente se cree que los de los medios piensan en los más bonitos, que Dan Mal piensa, 24-7, Dan Mal está pensando en Angelitos y en Cristo, no, la gente tiene criterios y piensa cosas malas y buenas y entonces siempre se tiran, no, como una persona tiene foro para hacer esto y ya están pidiendo mi cabeza y llamaban al periódico para que me sacaran, no me sacaron tampoco, tampoco, sobreviví. Es que esos comentaristas que están en los medios tradicionales, ellos se creen que ellos son los únicos que tienen derecho a opinar de nada, con sus corbatitas y la pendeja, no, yo me gané este foro y tiene que ser como que el único, para el carajo todo el mundo que esté tratando de opinar por su entidad de su casa. y se creen que tienen la verdad absoluta, ellos no dicen esto es un punto de vista, ellos no dicen eso, ellos dicen no, ellos tienen la panacea para curar todos los males de Puerto Rico y ellos tienen la verdad absoluta y como que se la van viviendo entonces la gente cuando los ve en la calle les dice me gusta lo que tú haces, me gusta lo que tú haces entonces ellos se van creciendo ah no, oficial y ellos se van y todo el mundo me quiere vamos, en internet tú puedes decirle a cualquier comentarista tú eres un mamabicho y viene tú eres un bruto tú dices por internet pero de frente tú no te atreves a decir eso de frente seguro si tú vienes y te encuentras por decir un nombre tú te encuentras a Jay Fonseca tú no vas a decirle Jay, a la verdad que tú eres bien plasta cabrón si lo ves es como que te escuché que chévere me gusta tu show tú no le vas a decir sigue metiéndole Jay te llevo como la gente no se atreve a decir lo que realmente piensa de frente y ellos todo lo que consumen que lo que dicen es bueno pues ellos se van a creer que están por encima de los gandules se creen que es la verdad absoluta pero para mí esa es la belleza mayor de las redes sociales es el hecho de que ha democratizado o sea la información y la opinión exacto como que ya no ya no los pueden silenciar porque todo el mundo tiene una plataforma digo algunos mayores que otras pero todo el mundo tiene la oportunidad de vocalizar su opinión y ya no dependemos nada más del pendejo que sale en la radio de 9 a 12 o de la que sale en la televisión de 6 a 7 para proveernos toda la información y la única opinión que posiblemente vamos a consumir acerca de un tópico si si eso es eso ha sido una chulería si no cabrón bello y los medios los medios los medios tradicionales se molestan con eso y intentaron quitarle la validez a lo que estaba pasando en internet pero es que no pudieron si o sea no pudieron de hecho ahora mismo tú te pones a buscar qué figura de los últimos tiempos ha salido directamente de los medios tradicionales tú ahora sales del internet Molusco Molusco es de los medios digo pero Molusco yo conozco a Molusco como una personalidad de Instagram yo no en mi vida yo posiblemente no he escuchado ese programa de radio porque digo yo no escucho radio pero yo no sé la mayoría de la gente yo creo que lo consume de esa forma porque tú tienes la red tú tienes el celular siempre entonces lo mangaste por Facebook o lo mangaste por Instagram pero no escuchaste el show porque no consume esa cosa o sea sí sí yo creo que la mayoría de la gente sigue a Molusco más que por el show es por su figura y es por las redes pero quién que han salido de los medios y ha quién empujó los medios tradicionales que uno dice ah mira esta figura vamos Raymond Arrieta pero Raymond es viejo o sea Raymond viene de hace tiempo cuando te pones a pensar Mimi Mimi Pavón lleva un montón de tiempo o sea ha sido animadora ha estado en diferentes programas pero qué fue lo que le empujó a ella las redes las redes hoy día se da mucho más es el caso de una persona explota en las redes sociales y después entonces consigue el trabajito de televisión o de radio que yo creo que no funciona tampoco porque si tú eres una figura del internet tú no tienes nada que buscarte en los medios tradicionales un cheque bisemanal y cuando vienes a ver eso no no va a ser todo porque quizás te puedes buscar también que tienen que aprender a mercadearse tienes que aprender a mercadearse hacer esas cosas pero yo creo que le pueden sacar más chavos en las redes sociales vamos un mismo Joshua Joshua Pauta que él se fue a radio y era loco si ya tú tienes tu nicho allá tienes tu corillo que está bien grande 400 mil personas de corillo tú haces tú haces este shows tú haces 15 mil cosas para que te vas a ir para ir a un trabajo que te vas te van a tener 8 horas amarrado allí y para que le llegues a este sector que escucha esta radio en este momento o sea tú creas contenido on demand que la gente va a buscarlo cuando le dé la gana hacer un programa que si te lo perdiste ya tienes que meterte a la plataforma o sea eso no funciona así no sé cuando intentas hacer la transición para los medios tradicionales es una mierda yo a mí me un periódico me hizo el acercamiento cuando yo escribía blogs ok y yo dije ah coño está cabrón porque yo sentía que yo iba a salir salía del internet y me estaba metiendo ya un periódico y esta cosa y si me llevó a otro corillo pero fue necesario para que otro corillo me conociera y quizás le diera credibilidad a lo que yo hacía vamos estamos hablando de otros tiempos claro ahora mismo o sea las cosas que pasaban para el 2011 no pasan con la velocidad que pasan ahora o sea ahora un chamaquito puede meterle a las redes una chamaquita le mete a las redes hace lo que sea y de momento en 6 meses explotó o sea eso antes no pasaba o sea yo vengo de atrás de allá que cuando vino vino el periódico me hizo el acercamiento y dije coño ya esta gente nos están mirando serio ahí mencionaste algo que yo creo que diste en la clave y es la credibilidad y es que los medios tradicionales por más que sea por alguna razón nos tienen esta como y nosotros aquí estamos hablando de esto pero yo estoy seguro que si mañana me hacen una oferta de estar en televisión la coge ¿cuánto es? posiblemente de seguro la cojo y me emociono y una vez me llamaron para WIPR poner entrevistitas acerca de mis camisas y me emocioné bien cabrón o sea esta es como por más que sea la televisión no deja de ser como esta cajita mágica que uno veía de chiquito y en donde la gente de verdad como go and make it ¿me entiende? sí sí aunque sea falso aunque en verdad mano de Joshua Pauta yo estoy seguro que tiene mucha más audiencia en Instagram pero no sé como que estar en la radio y que alguien un ejecutivo en una de estas compañías te haya descubierto y te haya hecho el acercamiento se siente como no sé como se siente legítimo se siente legítimo y se siente seguro también porque las redes sociales en cualquier momento uno le tiene miedo como a la posible inestabilidad de ah pues ahora mismo estoy bien montado bien cabrón pero sabe Dios en uno o dos años todo esto como que se me fuma y se me va para el carajo sí son más pueden ser más efímeras tú tienes que tener una presencia cabrona es más difícil mantenerte en las redes sociales la consistencia vamos el que escribiste el que hiciste un video que alguien se ofendió y un par de gente se ofendió y te empiezan a flaggear el video y te bloquearon sí porque también te puede pasar te tumbaron el video porque un par de gente se enchismó o por lo que sea que tenga la red social ¿te ha pasado eso? no yo yo vivo en el blog underground sí cabrón yo en Facebook eso es yo dentro de un mes y esto es hasta que Dios quiera y sé que puedo estar dos meses una semana tres días seis meses un año un año nunca pasa pero yo siempre a mí me sacan sí ¿ah de verdad? sí 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 ah que sí te sacan sí sí yo al año mínimo en Facebook a mí me castigan como tres veces mínimo mínimo y son 30 días el castigo sí diablo así que al año tú estás 90 días fuera de Facebook fuera y mínimo tres veces mínimo tres veces porque yo he estado años que que he estado cinco mitad del año ya yo estoy acostumbrado a que me van a sacar eventualmente en el mes me voy eso es casi como un detox pues dale pero tenemos 30 días yo siempre pienso qué es lo que yo voy a escribir o qué es lo que yo voy a postear que me va a crear el eso exacto pero de que yo estoy claro en lo que voy a hacer sí sí y ven acá porque volviendo un poco como a los orígenes de lo que es Alexi y Macetamino porque en verdad tú escribes cabrón gracias o sea son chistes y son cómicas y la pendeja pero parte de la comedia es que yo creo que tú has logrado como unir perfectamente lo que es como lo cotidiano como el lenguaje boricua palabras soese como todo eso con lo poético ¿me entiende? como que con algo que se siente como medio profundo pero escrito con palabras que tú y yo estamos usando ahora mismo que no se siente tampoco como fuera de mi fuera de mi de mi agarre ¿cómo? ¿dónde tú aprendiste a escribir? ¿dónde empezó toda esa vuelta? yo yo siempre tuve mi pasión de nene chiquito era era dibujar entonces cuando dibujaba ¿y dibujabas bien? sí yo las maestras de arte siempre me mandaban a a que siguiera puliendo mi arte me recomendaban a escuelas y cosas pero nunca me llevaron ok pues la cosa es que era dibujado pero siempre era como que creaba una historia dentro de esas cosas que yo estoy dibujando entonces me gustaba escribir cuando cada vez que enviaban que hacerle una composición y mierda para mí me encantaba eso porque para mí era fácil ¿de verdad? te nacía me gustaba escribir y me gustaba leer que yo creo que es importante si escribes bien tienes que leer porque el vocabulario el ejercicio de escribir depende más de cuánto lee que de cuánto escribe los escritores tienen que leer conco para poder escribir ok porque tú te vas nutriendo de palabras de formas de diferentes cosas ¿qué tipo de lectura? ¿alguna en específico? yo siempre he tenido una pasión por la historia a pesar de que a mí no me gusta la literatura así que verídico como cuentos recolecciones históricas a mí me gusta leer mucho historia de lo que mi pasión es leer la historia o sea a mí me ponen qué sé yo la historia de Haití me interesa más que me pongan el cuento tal o sea lo primero que yo voy a coger es historia siempre siempre que de ahí entonces también me imagino que nace como tu afán por la política porque la política está bien atada a lo que es la historia de un país quizás quizás sí sí yo creo que sí yo creo que sí la cosa es que nada yo empiezo empiezo este a a escribir cabrón es que siempre yo pasé procesos en que yo yo siempre hasta escribiéndole cartas a las nenas yo me di cuenta de algo chamaco y era que yo le escribía cartas a las nenas entonces yo no quería sonar muy cheesy y le hacía chistecitos en la cartita que le estaba escribiendo ok entonces a las nenas siempre le gustaba le gustaba eso porque era te estoy diciendo algo bonito pero también te estoy haciendo reír no me veo bien pendejito sino le da otro valor y daba resultados tenía buenos resultados sí sí cabrón sí siempre yo creo que los amores fueron los primeros que me dijeron tú escribes bien entonces eso me motivó a seguir escribiendo más adelante de otras cosas cuando yo empecé a escribir a mí mucha gente me decía que no que no que no voy pana pana y profesores míos universitarios y toda la cosa me decían que no tienes que bajar bajo qué base como por qué bajo la base de las malas palabras de lo que sonaba muy muy pueblerino a lo que se supone que fuera la literatura tú sabes que los pendejos estos los escritores siempre son bien pretenciosos a mí me encona porque ellos se creen que ellos bajaron de una nube y ellos tienen estas palabras y se derraman y es una cosa no 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 cuando tú vas a escribir tú zumbas por ahí para abajo la que hay pero tú no eres tú no eres distinto un mecánico ni un pintor ni un enfermero no tu talento es este ya o sea no te creas más que de lo que eres las palabras lindas tienen definitivamente su espacio si uno está leyendo como un cuento ficticio y te lo están describiendo en detalle y usan palabras bonitas pero para uno comunicarse para uno comunicar algo yo encuentro que por lo menos conmigo como lector es cero efectivo porque no tengo como un punto de conexión con lo que tú estás escribiendo porque tú me estás hablando casi como si fuese de Marte como yo no entiendo como el propósito de usar todas estas palabras para mí comunícate como nosotros nos estamos comunicando ahora mismo digo haz algo eficiente y escribo comporlo de una manera pues que haga sentido la historia y todo pero a mí me gusta sentirme como que se sienta así como estamos hablando tú y ahora mismo como cotidiano bueno una vez en el proceso de que yo digo coño pues yo escribo déjame leer sobre otros escritores puertorriqueños para saber qué es la que hay porque yo no me he inventado la rueda ni nada yo quiero saber cuáles son los pensamientos de otros escritores una vez yo leí un libro que se llama Avivabo y era una entrevista de diferentes escritores entonces Luis López Nieves es este tipo que escribió Seba Aviv era un cuento de trataba de sumar una invasión de los Estados Unidos antes de la invasión oficial la pre-invasión entonces fue fue por por pasó por Seba o sea y por eso es que Seba porque los gringos pronunciaban mal o sea vino este tipo hizo él hizo una broma literaria él la publicó en Claridad como un cuento pero era no era o sea era un cuento pero nunca dijeron que era un cuento la gente se creyó que realmente esto pasó y lo están pasando por Claridad ok entonces la gente Claridad es un periódico independentista entonces la gente se estaba viviendo de que diablo espérate si ellos nos invadieron antes salió gente diciendo que eso era verdad wow entonces en este libro que este escritor que yo admiro mucho que es él él bien estaba diciendo que el crítico otro escritor que se llamaba Luis Rafael Sánchez que se llama el de la guaracha del macho camacho pues viene él decía que la guaracha del macho camacho está chévere pero que nadie se la disfrutaba esa es su opinión pues él dijo que que el arte no tenía que ser una enema no tenía que ser algo malo o sea que a nosotros cuando nos fueron formando de chamaquitos nos daban unos escritos vamos éramos unos pendejos y estaban en el Quijote ¿quién carajo se disfruta el Quijote en 10? o sea nadie se disfruta es un lenguaje muy denso muy difícil es una historia es buena historia es buena historia pero es muy complicada para eso siempre en la literatura se han puesto en estas cosas de hacer este lenguaje bien arriba bien se olvidan de lo pueblerino de lo cotidiano de cómo habla la gente que son las masas es la mayoría de la gente entonces yo siempre dije yo tengo que escribir como yo hablo o yo tengo que escribir como yo la veo como la estoy escuchando yo no estoy escuchando palabras de domingo en una conversación ahí en la plaza yo estoy escuchando tal cosa voy a narrar el cuento y cuando lo vaya a decir va a tener este vocabulario que es lo que pasa entonces la gente eventualmente lo que me criticaron los profesores la gente lo abrazó y lo adoptó ok porque lo sentían familiar entonces yo dije ese es mi estilo yo puedo jugar con esta idea pero te la voy a poner con el lenguaje más poblerino y básico posible ok porque a mí no me interesa ser pretencioso yo creo que mis letras le llegan a la mayor cantidad de gente posible y si yo me pongo yo puedo hacerlo yo puedo coger las palabras y ponerlas bien rebuscadas y ponerlo bien difícil pero ¿cuánta gente va a disfrutar de eso? tres pendejos el profesor y ya el profesor tres pendejos que van a mirarlo y van a decir ay mira sí sí no no yo creo que la idea llegue a más gente posible y me ha funcionado y es lo que me define y es lo que a la gente le gusta y eso y eso entonces eso lo aplicaste desde el principio o sea desde los foros y la letrina ese estilo como que nunca digo me imagino que ha evolucionado pero siempre ha sido o sea esa ha sido la esencia de tu estilo y un tiempo por eso yo un tiempo intenté me fui para allá hubo un tiempo en que yo me inundé de literatura puertorriqueña entonces se me estaban pegando las malas mañas de los escritos y yo y empecé a cocotear con las palabras y olvidarme de esa cosa y dije espérate frena porque te queda bonito pero tú no eres esto entonces esto es una paja para ti esto se ve brutal esta chulería pero esto es para ti y los demás no la aprecian de la misma forma y nada y no sé eso es lo que lo que me gusta hacer y qué tipo o sea qué tipo desde el principio qué tipo de escritura ha sido la más que te ha gustado como tú las columnas ok cuál fue la más cuál fue como no sé con qué tanteaste qué tipo de escritura y acerca de qué tópicos tanteaste antes de finalmente realizar ok pues la política me está funcionando encontrar como tu nicho sí el nicho el nicho es que yo escribí de todo mano pero siempre hubo un interés más hacia los cuentos cortos cuentos cortos ficticios o ficticios ficticios sí sí cuentos cortos que me encanta el fucking cuento me estaba muriendo la risa con el de los dos gomeros que acabaron metiendo puñeta me he reído toda la mañana pensando en los jodios gomeros noche de caballero puñeta sí sí porque no cabrón en aquel tiempo acuérdate que es un beso 2009-2010 ahora tú puedes vacilar más pero en aquel tiempo cuando yo tiré eso era sacar esta relación homosexual que se formó entre en aquel tiempo todavía estaban estos ¿cómo es que se llama? estos estereotipos de lo que deben ser dos homosexuales quizás sí que eran que usualmente estaban en fashion y entonces siempre ponían uno más masculino otro más femenino o sea y entonces te estoy poniendo este cuento estos dos compañeros de trabajo que son feos que están sucios que se van a esta barra loca que se consumen droga o sea era una locura y era sacarlo de los estereotipos oficiales que siempre se tenía eso está brillante sí sí a mí el cuento me encanta de hecho yo tengo algo ahí que quiero sacar ya con los gomeros no tengo dos ideas una no lo voy a decir tengo otra que ya está allá afuera pues yo escribí algo que se llamaba la revolución estadista entonces este esto salió yo estaba una vez texteando con Mike Filipe el de teatro breve ok entonces esta mujer me dice cabrón me escribió para algo para preguntarme una idea y yo yo me pongo me puse a pensar y yo hice esta historia de era como que la izquierda en Puerto Rico ella de la izquierda estaba mandando ok y la la dictadora de la izquierda de Puerto Rico era Alaya la hija de María López entonces se estaba formando esta sublevación de la derecha era cambiar todo 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 estaba inspirado casi en Cuba era como el twist de Cuba pero entre cambiando la derecha de la izquierda mano pues yo hice ese cuento y se llama la revolución estadista y al final era como esta esperanza esta persona que iba que era el nuevo mesía y era todo el tiempo se hablaba de la pedrita la pedrita la pedrita la pedrita y la pedrita era la pedrita la nieta de Pedro Rosselló que era la nena de Ricky Rosselló que ella era la esperanza de la derecha pues yo hice ahora hice la precuela la escribí la precuela que es como Alaya se trepa al poder como a la izquierda llega el poder y ya el de rise to the power of Alaya todo y en que forma tú esto lo publicas web lo zumbé web ahora lo voy a zumbar web pero ahora voy a hacerlo para cobrar y eso por eso te digo porque son cuentos eso es lo que te quería preguntar que si has pensado como hasta todas estas historias pueden ser un libreto de una obra pueden ser un libreto de una serie una película un libro un libro de cuentos cortos pues eso es lo que quiero sacar es como que este este cuento claro porque para monetizarlo porque si no si porque la la gente vamos la música es fácil alguien que vive va a vivir de la música es fácil porque siempre se necesita música pero la gente siempre se cree que con las letras tú tú zumbas el contenido y ya eso no costó tiempo no eso cuesta por mal una idea esta cabrón o sea te apareció algo tú le das casco la escriben vas purificando necesitas editar esto no tiene sentido es difícil entonces es un gran trabajo o sea toma tiempo este en una hora tú no puedes hacer ciertas cosas o sea tú puedes coger una hora todos los días entonces cuando busca ver le has metido 7 horas a la semana para bregar con eso eso vale claro entonces ahora pues el tiempo es lo más valioso si el tiempo es lo más valioso exacto pasa que todavía aquí no hay una cultura de respetar esta cosa de que mira esta gente el escribir toma tiempo hacer memes toma tiempo hacer memes toma tiempo o sea todo el contenido toda la gente que está generando contenido en internet eso toma tiempo hacer el podcast acá y editar y mira el sonido falló además arregla la casa eso toma tiempo y que cuál es tu porque tienes una idea súper creativa tienes algún proceso en específico es como ah no me estoy bañando y se me ocurrió que Pedrita puede apoderarse del imperio o ser la esperanza explícame un poquito yo tengo dos procesos porque por ejemplo yo en la semana tengo que escribir dos cosas para el periódico so ya me pongo lunes, martes y el periódico te da libertad como para tu escribir en tu voz digo quizás sin las palabras sin las palabras malas pero en todo lo demás pero eres tú yo 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 tú para la idea ya no malas palabras no obviamente porque no puedo pero si no no yo estoy full de la libertad la tengo creativa full ok pues por ejemplo pero para el periódico pues yo tengo unas ideas de que porque hay cosas que pueden funcionar para ya abarcarse claro pero no van a funcionar si uno tiene que conocer su público ajá exacto entonces para mí y para cosas que quiero monetizar pues es otro proceso a mí yo brainstormé brainstormé un montón con mi esposa con Marisol saludos que está aquí con nosotros que está aquí al lado entonces nosotros nos sentamos y estamos que se llena el balcón de casa ok y se me ocurre tal cosa y yo se la consulta a Marisol y Marisol ah sí y Marisol me da sigue construyendo o sea sí de ahí entonces empiezan como siempre sí sí para atrás y para adelante para atrás y para adelante ah no ya se puede hacer esto se puede hacer esto esta cosa yo creo que en esa parte cuando a mí se me ocurren cosas mi me es Marisol ok las cosas que quiero hacer mías mías es Marisol pero que tú no tú no filtras como si se te ocurre algo tú no lo filtras y antes de quizás verbalizar solo a Marisol no dices ah esta idea está bien mierda tú lo que se te ocurra vamos a ver qué hay como cualquier paja mental vamos a ver si vamos a ver si yo creo que no es que yo tengo toda la confianza del mundo para decirle a cualquier estúpido a Marisol y que ah no pero que a veces uno y que mira esto es así esto se puede usualmente Marisol siempre va a decir ah eso está o sea le da casco no piensa que mis ideas son estúpidas quizás yo le digo esto a otra persona y dice cabrón porque tú no te vas para el carajo otra persona pero Marisol Marisol viene y hace oh ah sí y la va atando no pero que yo digo que a veces uno es su propio enemigo con lo que es la creatividad y las ideas porque uno uno las mata antes ni de permitirle la oportunidad de que esa idea florezca porque te crees que tu idea es estúpida y que los demás van a pensar que es estúpida que en muchas ocasiones las grandes ideas surgen de una premisa ridícula es como una es como no sé si yo creo que fue Juan Pide Teatro Brevo o en SNL escuché a alguien que es como mano uno la ridicule más grande del mundo y uno la va como bajando uno la va puliendo uno la va trayendo a la tierra uno la va trayendo a la tierra y tiene sentido cobra sentido y la gente dice ah mira yo siempre digo que no hay ideas estúpidas las ideas se trabajan tú puedes decir podemos hacer el puente de aquí a tal lado suena absurdo vamos a ver cómo esto podría viabilizarse no hay ideas estúpidas por eso yo pienso que en realidad la mayoría de la gente si no todas son creativos de alguna manera lo que pasa es que lo que separa a la gente que nosotros conocemos como creativos es la valentía como la valentía de decir diablo esta idea está media ridícula pero yo creo que si le doy forma vamos a lanzarla a ver qué carajo pasa pero igual la gente que tienen los trabajos tradicionales que no se consideran creativos yo estoy seguro que tienen ideas súper locas pero quizás las suprimen sí versus que digo mucha gente se conformó también hay gente que se fue por el safe sí y quizás qué sé yo podían ser lo que sea vamos hay gente que puede estar trabajando en una compañía de seguro y realmente su verdadera talento era la cocina y tenía unas ideas bien cabrones en la cocina pero no se atrevieron y decidieron irse por el safe que formar su propia cosa ¿y en qué momento fue que tú finalmente descifraste como ok yo no sé para dónde carajo va esto pero esto es lo que yo voy a hacer o sea yo voy a vivir de esto de alguna manera u otra de escribir a los 25 años fue una edad bien 25 sí en eso estoy yo a mí fue porque mira pues sí yo escribía y todas estas cosas pero por la condición que tenía en aquel momento tuve que trabajar mucho y eché para los estudios me pasaron 15 mil cosas en ese camino a los 23 yo embarazada que era mi exnovia y entonces ya hay una criatura entonces tengo que trabajar porque ya ya hay otra otra pieza en la tabla de chest otra responsabilidad sí entonces en ese camino yo estoy trabajando trabajar en mercade en un trabajo que odiaba y a la misma vez tengo que hacer esta cosa responsable pero yo no me siento bien trabajando en esta cosa verdad que no hay nada peor que uno estar en un trabajo que uno odia lo peor pero nada peor te estoy diciendo eso es como porque tú vas todos los días mano todos los días todos los días te tienes que levantar a esta hora para hacer esta cosa para estar entrando esta rutina que odia te consume o sea te va a consumir y tú vas a aguantar meses o años pero cuando tú vas a pasar el tiempo te dices ¿para dónde carajo yo voy? pues en aquel momento yo estaba en esa y mira lo que pasó yo no sabía qué hacer yo dije esto a mí yo lo odio pero tengo una hija entonces y había una casa que mantenerle había una esposa y toda esta cosa entonces la vida yo siempre he dicho que la vida a mí me ha empujado a hacer un montón de cosas porque yo siempre a veces quiero pisar por lo safe por cumplir con mis responsabilidades ese es tu primer instinto tú dirías usualmente sí cabrón yo creo que por yo cumplir con mis responsabilidades a veces me olvido de qué es lo que me va a hacer feliz a mí o sea porque siempre me preocupo en mis responsabilidades y es tan raro porque el contenido de muchas de las cosas que tú escribes es bien unsafe sí o sea en teoría que es parte de lo que lo hace emocionante pues cosas que quizás otra gente digo quizás no tiene la capacidad de escribir pero quizás pero también no se atreven quizás a verbalizarla en ese momento a mí me pasó a los 25 años a los 24 24 25 sí me en el trabajo donde yo trabajaba una compañía compró a esa compañía y sacaron a todos los vendedores que había y entonces me quedé sin trabajo empecé dije me voy a meter a la universidad de estudiar de noche y me consigo otro trabajo entonces en ese trabajo que yo tenía estuve tres meses y hicieron un cambio en la compañía y sacaron a todos los a todos los que entraron de seis meses yo perdí dos trabajos dos veces en un año a los 25 años que tú tienes una responsabilidad que tienes una hija que tienes un año pero es curioso como haces casi la fucking vida diciéndote fucking vapor vapor sigue lo que tienes que hacer yo le di un trauma yo dice ok me voy a meter a la universidad pero sigo en esta industria porque pues la conozco ya y me sacó otra vez y me quedé como un año sin trabajo después de eso un año pasé tiempo buscando no fue que me tiré a estar dando era buscando trabajo que estaba todos los días yo me hice un profesional de las entrevistas de trabajo era algo que yo ya no sentía ni miedo y los entrevistas tú siempre sientes ansias fíjate a mí me encanta a mí me encanta entrevistarme para trabajo porque es como ¿de verdad cabrón? sí porque es como un foro en el cual está completamente aceptable que tú vas a hablar de ti mismo ok ¿me entiendes? es un foro en donde las preguntas todas son acerca de ti y las contestaciones se esperan que sean acerca de ti y es que usualmente cuando uno está con panas y eso uno tiene que estar consciente diablo ya llevo hablando de mí por 15 minutos pero en las entrevistas es una hora sin interrupción por eso yo vine para acá y yo dije espérate ¿cómo es? este hombre va a hablar de una hora de mí que rico pues hermano pues la cosa es que a esa edad yo dije pues me voy a volver a estudiar a meterme en comunicaciones y toda esta cosa y voy a vivir de esto porque es que pasó esto ya si voy a estar pasando malos ratos lo voy a estar pasando malos ratos en cosas que yo amo no voy a estar pasando malos ratos en cosas que ni siquiera no me gustan entonces en ese momento yo dije 25, 26 yo dije no yo voy tras esto en ese mismo camino también uno dice no yo quiero hacer tal y tal cosa pero no todavía se está conociendo o sea no se está conociendo esa es una edad tricky yo estoy ahora mismo en el medio yo tengo 26 años y yo siento que los 25, 26 fue como otro enfrento con lo que es la realidad y con lo que uno quiere hacer pues es como ya estoy a mitad de camino hacia los 30 ya uno es oficialmente un super adulto como que ya uno no es un nene un joven adulto es como ya yo soy o sea claramente un adulto que carajo es lo que yo quiero hacer pero lo encuentro que es un proceso bien cool también tiene su a mí me encantó esa época porque a pesar de que ha sido de las más dark que yo he pasado es que me conocí y supe enfoque para donde miraba para donde iba y de ahí partieron me pongo a pensar en ese momento yo ni sabía las cosas que yo iba a hacer en el futuro pero ya tenía un norte de que por aquí porque cabrón uno se sigue conociendo todos los días y yo voy a cumplir yo tengo 35 ahora en marzo cumplo los 36 ok y uno sigue conociéndose todos los días sigue cambiando ahora mismo yo estoy haciendo cosas que hace 3 4 años no me atreví a hacer o sea la idea del podcast mío viene de 2010 wow cuando los podcasts eran un feto era radio era radio e internet digo habían 2 o 3 gallos que son ahora los que son enormes en los podcasts yo bajo un programa que se llamaba Sam's yo no sé si existe yo no era una literalmente era un panel ahí de que tú bajabas y grababas la cosa entonces vino esa edad y es ah no lo sé es que no me atrevo cuando cruzas después de cierta edad tú dices diablo cuándo es que lo vas a hacer porque si estás esperando el momento perfecto nunca va a llegar nunca no tienes que hacerlo uno siempre va a haber una excusa válida que uno se puede inventar del por qué uno no lo debe hacer siempre puñeta es como es insoportable pero siempre la existe y es una mierda es una mierda no se deben de llevar por eso pero es como hacer ejercicio tienes que sobrevivir esa primera semana tienes que decir sabes que voy a hacer voy a empezar a hacer fucking ejercicio la primera semana va a soquear pero ya una vez lo conviertes parte de tu rutina para mí al revés por loco porque como yo siempre estaba haciendo jugando baloncesto ajá el hacer ejercicio yo siempre yo he tenido season que estoy gordito todo el mundo ajá pero yo me voy yo me voy con esta loca sí 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 yo me voy con esta loca pues la cosa es que siempre me van a tener haciendo ejercicio jugando baloncesto toda esta cosa entonces para mí esa el deporte en mi vida meter es eso el el hacer de otra el hacer unas cosas que lo apasionan a uno yo creo que es la cosa más cagasona que hay cabrón full porque porque lo que pasa es que antes de hacerlo uno pues uno en la mente de uno todo es posible ¿me entiende? uno tiene esta pasión y en la mente uno puede decir nada porque si porque si yo lo intentase de seguro mano yo tengo el talento voy a llegar pero tratarlo ya los resultados vienen ¿me entiende? y es ese miedo a enfrentarte con ok en realidad voy a poder lograr vivir de mi pasión o quizás no soy tan talentoso como pensaba y a veces uno se mete un peso innecesario de que va a pensar la gente cuando yo haga esto que esperan de mi es un peso innecesario es como que mirarlo yo estoy en la mentalidad de o lo vas a hacer o lo haces con miedo pero lo vas a hacer porque uno siempre va a tener miedo también o sea eso no importa cuántas veces lo hagas siempre vas a sentir el miedo y es hasta medio chulo porque te mantiene con los pies en la tierra el miedo te mantiene a que ah no el miedo que sea yo siempre lo digo que o lo usas para vencerlo o te vence a ti y te amarró pero es necesario que esté el miedo puede ser un arma un arma me refiero bien cabrón si uno lo utiliza de la manera correcta yo no he aprendido necesariamente utilizarla de la manera con la cual la tengo que utilizar pero estoy aprendiendo y ese miedo te puede propulsar a hacer cosas que quizás tú no sabías ni que eran posibles porque el miedo también es como diablo y si ya una vez empiezas a hacer algo el miedo entonces se convierte y si pierdo todo esto que estoy logrando y eso entonces te causa trabajar cada vez más y más duro por ese miedo ese miedo te propulsa todas las mañanas a levantarte y hacer los memes escribir los tweets escribir la columna hacer el podcast todas las pendejas como tiene que hacer lo he aprendido más con el podcast porque al principio cuando cuando estábamos montando la idea que yo estaba hablando con Marisol era vamos a hacer esta cosa que vamos a hablar de estupidez un rato de las cosas que pasan en la semana que se yo y era vamos a ponerle este nombre vamos a hacer esta cosa que este es el tripeo pues lo zumbamos y la recepción fue tan buena que de momento te iba a crear miedo para el próximo porque como yo supero esto y como yo supero el otro y como yo supero el otro y ha estado brutal la recepción ha estado cabrona si mano si de verdad yo no lo esperaba porque no no porque no confiar en nosotros no confiar en Meli ni en Jorge ni en Sol ni nada de eso era es que nosotros hicimos el podcast sin pretensiones y ya estaban saliendo muchos podcasts que que sale la gente hablando como opinión de expertos son expertos en tal tema son expertos en política son expertos en esto son expertos disculpa que te interrumpa pero una de las cosas que más me molesta de Instagram y de las redes sociales son todas estas personas que en realidad como que no han logrado un carajo pero ya te están dando consejos de que es lo que tú tienes que hacer y te metes en su biografía de Instagram y es como motivational coach y yo hermano mete pa'l carajo tienes 800 followers o sea estás empezando un trabajo ahora tienes 21 años que consejo tú me puedes dar pero es como todo el mundo se cree que porque tiene un micrófono de frente tienen como que son expertos y tienen como la luz verde para estar dándole consejo a otra persona cuando se le olvida que este micrófono me lo puse yo mismo de frente a mí no es como que nadie me o sea me catalogó como un gurú entiende yo uno lo que tiene que hacer es documentar las imperfecciones y el sub y bajar de la vida y la gente la gente reacciona eso hermano y cuando nosotros hicimos el podcast era cero pretensiones son cuatro panas hablando de los temas que han pasado en la semana que estamos desinformados y es una conversación realmente es una conversación entonces la gente lo ha entendido y mano ha estado bien cabrón ¿y cómo fue la transición como de escribir a hablar la ZZZ ¿fue una transición o como que se te pareció bastante natural? que yo hablo bastante mierda porque son dos medios de comunicación como yo siempre hablo mierda wey te tengo que decir que tú eres el invitado con que mejor la he pasado aquí como antes del podcast en lo que le llamamos nosotros aquí profesionalmente la preproducción la pasamos cabrón hicimos un podcast antes del podcast exacto eso estuvo súper gofiado pero se nota que te nace o sea se nota que es algo que tú lo haces así como que te nace te lo disfrutas pues fíjate sí sí porque sí me gusta hablar pero yo sentía que la gente quizás no me iba a entender porque no es lo mismo yo dar mi opinión hablándola que escribiéndola porque escribiéndola tengo el tiempo de estructurarla mejor y que no se malentienda lo que yo quiero decir porque yo siento que yo soy bastante morón cuando digo las cosas las digo a lo bruto sí sí no tengo ese filtro de poder decir mira yo digo esto te queda feo sí lo digo así entonces la gente no entiende tenía miedo que la gente no entendiera la forma en que yo decía las cosas sí porque en muchas ocasiones cuando uno está hablando uno está casi como enterándose de lo que uno va a decir ya una vez lo dijiste mientras te escucha y el tono que uses para el hablar gritado pues pues mi familia lo entiende mis hijos lo entienden ellos saben que yo digo las cosas arrastradas pero la gente no los de afuera no yo puedo decir un comentario que quizás estoy diciendo la cosa más normal del mundo pero con el tono que lo estoy diciendo alguien se puede ofender porque te dicen tú me estás gritando a mí ¿qué te pasa a ti conmigo? y para ir concluyendo ¿por qué maceta a mí no ofende? ¿cuáles son los orígenes del nombre como tal? bueno se empezó como un tripeo de donde yo vengo es como darle a las personas la medicina de la maceta es que nunca tuvo nunca eso empezó como un chiste que yo estaba haciendo un chiste sexual que estaba haciendo entonces le dije vamos a usar esto pero nunca nunca le creé la genialidad del nombre y la historia no empezó a usar porque sí para los foros como te dije en los foros tú tienes que llamar la atención en los foros yo no me voy a poner a la lecizárraga en el foro porque no importaba lo que dijera no me iban a hacer caso tengo que hacer una personalidad que esté llamando la atención para que los demás me miren para entonces yo decir se lo usé por ese nombre que para ese tiempo llamar la atención ya eventualmente se ha convertido en un seudónimo yo siempre lo pongo sí pero yo siempre le engancho a la lecizárraga a todo a todo ya porque menos en facebook que no lo puedo hacer como tal pero yo siempre estoy enganchando a la lecizárraga nunca consideraste como vivir o sea en el anonimato detrás del seudónimo como que fuese una personalidad anónima eso pasó un tiempo pero de hecho fue en twitter yo tenía el y yo tenía y yo tenía alguien de allá del sur como el avatar del profile pic para siempre el avatar entonces yo decía muchas cosas que que a la gente le daba risa pero a otros le molestaban mucho y a mí una vez me dijeron algo que era que yo decía las cosas pero era porque me estaba escondiendo entonces eso me yo dice coño pero es que yo digo las mismas cosas de frente y ahí fui que saqué la cara y dije no 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 fuck el anonimato voy a salir yo porque yo quiero que la gente entienda que yo no tengo miedo en decir este comentario porque lo estoy diciendo con humor negro porque lo estoy diciendo con sarcasmo porque lo estoy diciendo con otro estilo pero yo estoy dando mi cara si me quieres ver por ahí y reclamarme por eso pues dale hazlo bienvenido sea lo hice como como en aquel tiempo vamos fue como casi un acto de valentía es un acto de valentía de decir no no yo estoy enseñando mi cara yo no me estoy escondiendo con las cosas que estoy diciendo entonces si fue cool un tiempo que estaba anónimo pero no no yo no lo hice ni porque me reconozcan es para que sepan que yo no tengo miedo de decir las cosas de frente o sea fue por eso y ya no existe ninguna distinción entre lo que es macetaminofén y Alexis Zárraga o sea no es como al principio que era un personaje así exagerado machista y eso ya es todo lo que sale en cualquiera de una de tus cuentas es representativo soy yo yo las manejo distinto vamos los chistes que yo tiro en twitter no los puedo decir en facebook no porque realmente a veces juego con uno que digo ah si esto lo va a entender pero son públicos distintos me comporto dentro de lo que puedo diferente en las redes pero no no soy yo ok yo quiero que la gente entienda que hay veces que uno vamos lo que hablamos es una exageración de las cosas que decimos o sea el humor negro y el sarcasmo como exageraciones como para para darle el toque de esta cosa que queremos decir pero no es que alguien sea malo no es que no 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 yo lo entiendo perfectamente a mí me a mí me encojona esto de que uno se pueda burlar de ciertas cosas y la gente dice no fulano que se burla es que estoy usando estoy exagerando de hecho yo mismo yo yo he hecho desde que desde que empecé a escribir yo mismo me burlo de mí o sea yo yo mismo me me todo el tiempo yo he narrado cosas que me han pasado a mí que estoy pillado yo yo mismo el ejercicio de reírme de mí sí me gusta porque es el mejor a mí me encanta también creo que es una forma de sanar hermano te pasó algo malo o la escribes y es y otra gente te va a venir a decirle eso me pasó a mí también entonces un ejercicio de que diálogo ¿verdad? y y y y y y y te das cuenta bien rápido de lo similar que somos los humanos claro mano es una cosa bien loca todos nos creemos que somos estos seres completamente distintos pero tenemos en muchas ocasiones los problemas son los mismos mira mano cuando cuando yo he llegado a escribir post post en facebook normal bobo que yo vengo y hago ¿verdad? que todos estamos aquí peleando por el sueldo por estamos pillados queremos que ser weekend para beber para hacer esta cosa la gente hace sí yo también paso lo mismo pasa que en las redes también se mantuvo se ha mantenido esta cosa de esta falsedad sí de creer de que es la vida real editada entonces tú vienes sales de un viaje tú vienes empiezas a subir fotos y todo lo que tú subes es de tus viajes y de restaurante que estás pasando entonces para ti tú le quieres vender esa película a la gente y mucha gente se la traga entonces se creen que eso lo hiciste tú eso lo hizo fulano eso lo hizo el otro y dicen coño todo el mundo le está yendo cabrón en la vida menos a mí o sea y todos planificaron esta realidad editada la gente se va se va tragando eso y se la vive entonces cuando uno viene y dice mira yo estoy medio jodido es como en serio tú estás jodido es el escape exacto porque ha sido una hipocresía todo esto que está pasando porque es la realidad editada hoy día todos somos nuestros propios relacionistas públicos estamos estamos controlando lo que nosotros entendemos que es nuestra imagen y estamos broadcasting lo que nosotros queremos broadcast esta pues exacto estamos cuando yo encuentro que no sé por lo menos yo estoy tan atraído a la autenticidad que por lo menos yo como consumidor no puedo entender toda esta documentación de una vida perfecta a mí me encanta la gente que es como lo que estábamos hablando ahorita documentar los subes y bajas de la vida sí, sí porque esa es la vida esa es la vida exacto esa es la vida es como documentarla yo siempre digo que yo no puedo yo no puedo la honestidad en las cosas que yo voy a decir o yo voy a escribir es vital sí yo no puedo estar escribiendo y diciendo cosas que yo no yo no soy porque es que siento que al final del día la mentira me va a encontrar y entonces yo voy a ser el ridículo mayor si yo digo cosas que me están pasando fenomenales que no están pasando pues pues me va a encontrar igual si me están pasando muchas cosas buenas también las digo porque no puedo decir ay diablo me va a fatal en la vida no me está yendo bien tengo que decirlo no como un ejercicio de menospreciar a los que le van mal sino porque mira me está pasando un momento bien bonito en mi vida sí hace en octubre pasado yo cumplí cinco años con Marisol y yo escribí felicidades yo escribí un cuentito de como no un cuentito como la historia de nosotros y como como según las adversidades nosotros continuamos y yo los otros días le decía Marisol si tú cambias los nombres eso es un cuento y lo cambiaste no no si eventualmente esa historia quizás se siga compartiendo y le cambias los cuentos y una historia de amor le cambiaste los nombres y eso le va a pasar a la más gente entonces se fue viral sí lo que decir se fue viral full de 25 mil y pitres a la gente le encanta el amor como 17 mil 17 mil y pitres o sea se fue a lo loco en Facebook yo lo tiré más que en Facebook no tiré más nada no lo puse lo tiré allá porque es de mi página de mi profile no de mi página de mi profile fue todo íntimo y se fue a lo loco entonces yo dije coño pero es que yo tengo que decir esto porque todo el mundo siempre está hablando de que el amor de que las parejas son malas que el amor es malo de que todas las parejas son malas no hay amores bien bonitos y tú tienes que decirlo y quizás esto no significa que esto va a ser eternamente quizás esto dura cinco años más pero yo tengo que decir que me está yendo bien bonito y que se formó esta cosa porque los demás necesitan también consumir historias bonitas no es que todos los seres humanos se odian todas las parejas son malas todos los matrimonios son malos todos los novios son malos no, no, no hay gente que realmente se ama con un bien bro y es al fin y al cabo a lo que todos aspiramos por eso a la gente siempre le van a encantar las películas de amor los cuentos de amor porque es como nos vendemos esta película a nosotros mismos de que no lo necesitamos y el amor es una mierda eso es un método de protección pero al fin y al cabo es a lo que todos queremos ese nivel de conexión a mí parte de las cosas ¿cuál es esta palabra? es mostrarte vulnerable vulnerable la gente le tiene miedo a eso entonces creen que cuando dicen cosas con honestidad se muestran muy vulnerables y los minimizan no, no, no dile la que hay dile lo que está afuera porque es que nosotros no somos Robocop nosotros somos unos duros en unas cosas pero hay otras cosas que nos tocan y por qué no hablar de ellas o sea, por qué no decirla que hay yo puedo proyectarme mucha gente puede pensar de que este tipo no tiene sentimientos no, no yo puedo ser duro todo el mundo tiene sentimientos yo puedo ser duro con algunas cosas pero al revés yo soy de los más pasionales y los más sentimentales que hay y las cosas del corazón y del amor las guardo o sea, soy bien fuerte con eso y bien y a mi familia a todo el mundo lo que los quiero se lo digo o sea no sé por qué la gente no hace eso no sé si sienten que les quitan o algo no, díganla que hay y es bien curioso porque para mí en verdad la vulnerabilidad es una de las claves una de las cosas que uno tiene que implementar a la vida de uno para lograr no necesariamente la felicidad porque yo no creo que uno logra la felicidad o sea, pero sí la felicidad son pequeñas cosas no es una gran felicidad la felicidad son pequeñas cositas que tú dices es este viernes en la playa con la mujer que te gusta o la pareja que te gusta es esta primera cerveza con el pana que hace tiempo no viste las felicidades son pequeñas cositas por eso pero la gente usualmente aspira a la felicidad como voy a estar alegre en todo momento cuando es imposible pero si uno puede lograr llegar a un punto en el cual uno está bien contento con lo que uno está haciendo y se agradece a la vida y agradece a Dios y a lo que creas y si no creen nada pero siempre se agradece de que mira me están pasando cosas buenas coño, qué chévere o sea, porque decimos lo bueno decimos lo malo cabrón súper cool en verdad si no fuese por el fucking tiempo estaríamos hablando aquí por una eternidad no, me invitas cuando tú quieras me invitas literal vamos para eso que en verdad la pasé súper cabrón tenía un sinnúmero de preguntas que después te hago entonces en el volumen volvemos en el volumen pero explícanos en dónde te podemos leer en dónde podemos consumir estoy en mis redes en macetaminofay en Twitter en macetaminofay en Instagram en macetaminofay en Facebook este en todas estoy por ahí pululeando Alexis Zarraga Vélez en mi profile que lo tengo público para que porque allá yo escribo más yo creo que me siento más íntimo escribiendo allá en Facebook en tu profile personal en mi profile si lo tengo lo tengo público pero me siento más más libre escribiendo allí porque es esta plataforma porque por ejemplo en Facebook pues hay un montón de gente ya para el casi medio millón en el page hay muchos números allá entonces acá es más íntimo no sé te entiendes y no tienes la presión tampoco de ser macetaminofay ajá sí mano sí sí eres Alexis eso y yo son tus amistades tu familia es como sí y la mayoría un montón de gente que yo no conozco pero yo le doy a todo el mundo que estén o sea yo no tengo problema con eso so allí es que escribo bastante siempre el lunes en todas las redes siempre el lunes un podcast bien cabrón nada salimos todos los lunes y la estamos pasando bien brutal allí duro pues siempre el lunes ese es el podcast lo puedes consumir todos los lunes siempre el lunes y macetaminofay en todas las redes pero también entonces en Facebook te pueden conseguir y un macetaminofay y Alexis Arragabeles es tío más ah con razón y porque caro en Facebook cuando me sale tío macetaminofay me sale como unos reviews eh no sé como si fuese un restaurante me decía como 4.6 estrellas de 5 no sé yo no yo me confundí yo le voy a subir memes allí y links del cárcel y cosas que yo escribo afuera de otros lados ok este pero no sé no sé de hecho loco este es como mi página número 5 o 6 ajá si yo me hubiese quedado con la primera yo hubiese yo no sé yo no me atrevo a decir que hubiese picado ya para el millón pero estuviese cerca si porque me han quitado 5 o 6 páginas wow medio millón de personas cabrón y ya ya está ahí me va a ir estoy en 480 y algo 490 y una cosa así y cada vez que tú vas a clicar el post realizas que estás cliqueando el post a 490 mil personas yo no pienso en el número yo no pienso en el número mano es que si empiezo a pensar en el número se me olvido de lo que estoy haciendo y es como que no no yo estoy aquí vacilando si exacto vamos yo escrito el corillo es más grande pero seguimos vacilando mira yo he escrito cosas loco hace como 2 semanas escribí algo que era para don Omar y yo estaba hablando la hipocresía de don Omar entonces la gente me estaba atacando no era que se me estaban riendo las gracias había otra gente diciendo ustedes no entendieron ustedes leyeron bien vamos que el número igual te expone un montón de gente pero es que esa gente no necesariamente está de acuerdo contigo quizás esa gente está ahí mirando nada más y no va a entender el punto es algo bien yo diría que la mayoría de gente encojona de seguro porque eso hoy día la gente encojona es la que te sigue entonces si yo me pongo a pensar en el número digo cuántas personas yo puedo caerle bien desde este medio millón pues no 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 me sacaste no voy a hacer esto y que sea lo que Dios quiera que fucking duro pues tío más etamino en Facebook en verdad de seguro usted todo el mundo sabe dónde conseguirlo porque todo el mundo ya lo ha consumido pero cabrón la pasé súper súper bien para mí en verdad yo cuando te escribí por Instagram fue una de esos DM que yo envié diablo de seguro nunca ni me contestan así que fue una sorpresa súper súper cabrón no hombre no así que nada yo creo que por lo menos para este episodio no tenemos más nada que decir gracias por haber sintonizado y el próximo yo Franco Micheo si me quieren seguir a mí pero eso es completamente secundario completamente secundario es una orden una orden ejecutiva de Tío Macetaminofen así que con eso los dejamos francamente franco el próximo episodio cuando venga pero viene así que gracias 3, 2, 1 yes boom